Apreciado estudiante, en el siguiente video vamos a visualizar de qué forma vamos a entrar al espacio o entorno de aprendizaje y vamos a tener que publicar nuestra captura de pantalla. Recordemos que podemos ingresar al único foro que tenemos habilitado en este momento que se llama foro de discusión unidad 1 tarea 1 componentes de la informática. Una vez damos clic allí vamos a ingresar al foro. En el foro vamos a dar clic donde dice desarrollo de la tarea y al dar clic allí vamos a responder, vamos a dar clic en responder para poder adjuntar nuestra captura de pantalla y poder dar respuesta al interrogante. En este caso vamos a darle clic aquí donde dice insertar una imagen. Previamente usted ya debe haber guardado la imagen, le vamos a dar clic en buscar, después damos clic donde dice seleccionar archivo y vamos a recordar en qué lugar hemos guardado. En este caso yo la guardé en escritorio, voy a seleccionar donde dice captura del foro, le doy clic en abrir, finalmente le digo subir este archivo, le digo insertar, confirmo y aquí tengo la captura de pantalla. Cuando ya tengo esta captura de pantalla seguidamente lo que van a hacer es responder a la pregunta de cuáles son las diferencias que existen entre recursos hardware, software y humanos. Cuando responda la pregunta simplemente vamos a dar clic donde dice enviar foro.